Y finalmente el signo de Aries. Es un poco cacofónico eso de Aries con ascendente en aire y sin embargo la palabra tiene su importancia. Aries, ariete, atrapo, agarro las ideas. Para que un Aries tenga ascendente en aire tiene que haber nacido un poquito más allá del momento del mediodía, pero independientemente de que no sepas cuál es tu ascendente, es bueno que manejes esa oportunidad desde el punto de vista mental. Atrapo la oportunidad. Los astros son propicios para los arianos esta semana, todos, para que atrapen una oportunidad, algo que querían y no se les había dado. Esa persona que se resistía a Aries a tus encantos y ahora está dispuesto o dispuesta a decirte que sí. ¿Ese amigo que te contesta una oferta que le habías hecho hacía ya mucho tiempo? Esa persona que antes te dijo que no había espacio para ti en la empresa y ahora lo hay. Una palabra sobre esto. Arianos con ascendente en aire. El orgullo es mal consejero. Yo no voy para allá porque a mí antes no me quisieron. ¿Y quién se perjudica con eso? Tú y solo tú. Orgullo es mal consejero si eres ariano y naciste con ascendente en aire. Y si no sabes cuál es tu ascendente siempre me puedes escribir por mis redes sociales. Aries. Orgullo para afuera. Situación que te vuelve a llamar. El cartero que llama a la puerta por segunda vez. ¡Gracias! ¡Gracias!